Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando uno va a ser padre. Quisiera que fuera un niño, luego renace una niña, sufren una decepción, pero pasado el tiempo hasta cambiar de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, para mí la vas hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la voy a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que en un día quería que fuera un niño. Por eso ruego y le pido al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa mucho querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, para mí la más hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¿Cuánto la voy a querer, mi niña bonita?